Yo la saqué de la perdición, la muy ingrata me abandonó Pensó tal vez que lograría vencer al mundo que no perdería Pero la ingrata me abandonó y me dejó y se fue al mundo Y ahora el tiempo me dio razón, ella era mala por eso fue que me abandonó Y ella era mala por eso fue que me abandonó Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar Yo la saqué de la perdición, la muy ingrata vino y me abandonó Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar No para la rumba, no para la rumba, rumbero, que con esto cuero Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar Al no para la rumba, no para la rumba, no para la rumba, no para la rumba, que con esto cuero Por eso, por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar. Yo la saque de la perdición, la muy ingrata vino y me abandonó. Por eso vivo la vida, la vida es corta y hay que gozar.